Me han vuelto como a la fuerza del mar que se mete por tu opina Llega al diente del sol que se te metió y no te dejes aquí a caminar Y ahora me paro de tocar bailante con toda tu camina Y ese fuego te quema por ti en mi neto que con que te hiciera Una mano arriba, cintura sola, hasta media vuelta Y saco de duro, lo que quité ahora Y eso un cosa, de la cabeza Y saco de duro, para ser que es una locura No hay nada y a mi lado, ni deja de ficar pelado Y a mi fe me llevo el futuro, para ser que es una locura No hay nada y a mi lado, ni deja de ficar pelado Uy, 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 uy No hay nada y a mi lado, ni deja de ficar pelado